Eris Mord, la última superviviente de una escuadra enviada a detener al dios de la colmena, Crota, estaba buscando guardianes para ayudarla. Eris, sola, habiendo perdido a su escuadra en la incursión, logró sobrevivir durante mucho tiempo en la profunda oscuridad de la boca del infierno, donde aprendió mucho más de lo que sabemos sobre la colmena. El regreso de la colmena a la Tierra era solo un preludio del regreso de Crota, a quien sus seguidores estaban tratando de despertar. Eris nos envió al cosmódromo para detener a los invasores, especialmente después de que intentasen matar a Rasputin. Luego, nos mandó a detener el ritual del despertar de la colmena en la luna. Después de haber eliminado a los generales de Crota, logramos ingresar en el inframundo de Crota y ahí, en el trono del alma suprema, escondido en las profundidades de la boca del infierno, terminamos con él de una vez por todas. Terminar con Crota nos permitió salvar el sistema solar una vez más, pero eso fue el inicio de otra guerra. Y es que Oryx, el padre de Crota, se había enterado de la muerte de su hijo y no iba a pasarla en vano. Claro que eso es algo más adelante.